Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, su ciclo que estuvo asignado por seis años en los que logró más triunfos que derrotas, pero sufrió, claro, la gran frustración en el Mundial de Corea y Japón saliendo en la primera ronda. El loco comenzó su gestión con un andamiaje en el que Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo y Roberto Ayala aparecían como pilares de un esquema de presión y despliegue. Argentina ganó con holgura, aquellas eliminatorias desplegando un gran fútbol. Sin embargo, el Mundial de 2002 concluyó con Argentina fuera en fase de grupos, victoria ante Nigeria, derrota ante Inglaterra y empate ante Suecia. Sin embargo, Julio Grondona le daba una segunda oportunidad, el desquite llegó en Atenas con un plantel juvenil encabezado por Tebes y Mascherano que se impuso de punta a punta en los Juegos Olímpicos. Con la sorpresiva salida de Marcelo Bielsa que se quedó sin energía, Pekerman se hizo cargo de la selección mayor con miras al Mundial de Alemania 2006. Aquella Copa del Mundo parecía estar destinada a la Argentina. Pekerman, después de haber ganado tres Mundiales sub-20, lo tenía todo. Conocía de memoria su nómina con 10 de los 23 seleccionados que ya habían estado bajo su dirección. Allí en Juveniles había un trabajo serio, metódico, ordenado, sin improvisación. Pekerman, buena primera ronda en el Mundial de Alemania, pero justamente iba a caer ante el local con esas imágenes que vimos, con el penal atacado de Lehmann al cucho cambiazo, el llanto de cambiazo. Y Pekerman, que no podía pasar de cuartos en aquel Mundial de Alemania. En su segundo ciclo, el Coco Basile llegaba, apenas consiguió un segundo puesto en la Copa América disputada en 2007 en Venezuela, dejó al equipo en el tercer puesto de las eliminatorias para el Mundial 2010, lejos de asegurar la clasificación para la próxima cita mundialista. La Copa América tampoco obtuvo resultados resonantes en contextos amistosos. En octubre del 2008, el Coco presentó la renuncia al cargo, luego de una caída 1 a 0 ante Chile por las eliminatorias, cerrando su segundo ciclo al frente del equipo. Críticas recibidas, la aparente falta de apoyo de los referentes, terminaron cansando al entrenador que terminó dando un paso al costado de la selección argentina. Y allí aparece Diego Armando Maradona, el 28 de octubre del 2008, Maradona nombrado DT de la selección. Hasta su salida pasaron 637 días, casi 20 meses, sin respiro. Derrotas históricas, una clasificación mundialista agónica, aquella victoria, ¿no? Contra Perú bajo la lluvia en el Monumental, suspensión de la FIFA por sus exabruptos a la prensa, la ilusión de un pueblo pendiente de dos grandes ídolos, Maradona y Messi, que terminó en Sudáfrica 2010 con la eliminación contundente ante Alemania, perdiendo el partido 4 a 0, sin equivalencia, es aquel partido mal planteado por parte del cuerpo técnico. Y se fue Diego Armando Maradona, ¿no? Tras aquellas discusiones con parte de su cuerpo técnico, con Grondona. Bueno, el Checho Batista, confirmado como técnico el 3 de noviembre del 2010, luego de haber estado a cargo como de Tinterino, se hizo cargo de la Copa América, dirigió 17 partidos con un saldo de 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. La eliminación en la cuarta de final de la Copa América 2011 a manos de Uruguay, que fue campeón. El Checho fue despedido de su cargo. Y ahí va a comenzar el ciclo de Alejandro Sabela. El último ciclo exitoso para la selección argentina, que comenzó el 2 de septiembre del año 2011 con 1 a 0 a Venezuela en India. Finalizó con la derrota en la final de la Copa del Mundo ante Alemania. 41 partidos. Se cerró con una estadística positiva de 26 triunfos, 10 empates y apenas 5 caídas. Una efectividad sorprendente, con goles al por mayor, cuando funcionaron los cuatro fantásticos, Messi, Abuelo, Higuaini y Di María. Con buena respuesta defensiva, especialmente en el Mundial de Brasil, donde el equipo se fue acomodando de a poco. Convirtiendo 76 goles, recibiendo 33, con Messi como goleador. Sabela llevando a la Argentina a la final de la Copa del Mundo, después de 24 años perdiendo ante Alemania, mereciendo más. Pero el equipo de Jack Mbapp, el equipo capitaneo por Philipp Lahm, terminó quedándose con el trofeo. Gerardo Doltata Martino, elegido como el sucesor de Sabela. El rosarino que estuvo al frente del equipo durante 693 días, en los que disputó 29 partidos entre oficiales y amistosos. Ganó 19, empató 7 y perdió 3. En la Copa América de Chile 2015 llegó hasta la final de manera invicta. Perdió en la definición por penales ante el local. En la Copa América Centenario de Estados Unidos, Argentina también llegó al último partido sin perder y se volvió a cruzar en la final con Chile. Y volvió a perder por penales. La mala fortuna para el Tata Martino, tal vez otro hubiese sido su historia. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia, Martino dirigió 6 partidos, con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Dejando a la Argentina en el tercer lugar de la clasificación. La AFA detonada, contratación del Patón Bausa. La comisión normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino, eligiendo a Edgardo. Menos de un año después, tras solo 8 partidos, en los que no consiguió resultados ni rendimientos. La nueva dirigencia, encabezada por Chiquitapia, le rescindió el contrato y llegó al acuerdo con Jorge Sampaoli. Contrato de 5 años, millonario, el mejor DT del mundo para Tapia y los suyos. Una Argentina premiada, al borde de no clasificar al Mundial de Rusia. Terminó clasificando de manera agónica con aquella victoria en la altura de Quito, ante Ecuador, con el hat-trick de Lionel Messi. Llegó a la Argentina a la Copa del Mundo. Idilio hasta Barcelona, hasta esa preparación y después todo lo que ya conocemos, cómo terminó esta historia para Sampaoli y los suyos al mando de la selección argentina. 15 partidos para el ex-DT argentino, cero formaciones repetidas. 64 cambios entre cada partido, 59 convocados, 49 ingresaron titulares al menos una vez.